Ando en mi Extrañando a alguien que no voy a decir Aquí te va una pista, se parece mucho a ti Ahorita no ando soportando la distancia De todo de tu vida por mi cuenta falsa Mejor ni de señal de vida porque hoy salgo Y aunque he sido en exil en jueves me fallo Y si ando en un estado medio inconveniente Ya ves que pedo me da por despertar gente Traigo saldo y traigo ganas de rogar Perrón toco de perder la dignidad Pa' qué digo que no si te llegó el rumor Ahorita últimamente te he extrañado bien cabrón Yo puesto pa' la segunda temporada Porque esto no se acaba hasta que se acaba ¿Te vas a entrar o qué? Te haría bueno saber No más por si un día de estos a mí me buscan también Ya sabes quién Ya sabes quién Te va chiquitita Su compadre muñón Traigo saldo y traigo ganas de rogar Perrón toco de perder la dignidad Pa' qué digo que no si te llegó el rumor Ahorita últimamente te he extrañado bien cabrón Yo puesto pa' la segunda temporada Porque esto no se acaba hasta que se acaba ¿Te vas a entrar o qué? Te haría bueno saber No más por si un día de estos a mí me buscan también Ya sabes quién 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 Ya sabes cómo Ya sé quién El